Hoy, cortesía del Tacostao, un taco callejero con estilo, para esos días que quieras refrescarte, o para esas mañanas en las que amaneces con las heridas de la batalla, un cóctel, un ceviche, no lo sé, descúbralo usted mismo. Mis queridos amigos, bueno, pues vamos a cocinar. El día de hoy me fui al Mariscal, este lugar en donde yo compro pescado y marisco de la mejor calidad, y entonces me puse a ver ahí todos los refrigeradores y me puse a ver qué haré, qué haré, y me surgió esta idea fabulosa que el día de hoy vamos a hacer. Así que, vénganse, ¿para qué le echaba Sandoval? Productor de este programa. Y aquí tenemos lista la mesa. Aquí tengo pescado, miren, tengo pescado, unos filetitos de mojarra, tengo camarón que ya esté limpio y todo, ya agarró el tono rosita, por lo cual ya está cocido. Tengo callito de almeja que voy a usar en esta ocasión y que se lo quise poner hasta el final, para probarlo, ese sí tenerlo un poquito, todavía un poquito más crudito. No necesita tanto tiempo de maceración como los demás ingredientes. Voy a poner aquí por aquí esto y lo primero que voy a hacer es picar cebolla, un poquito de cebolla morada. Tengo aquí ya listo todo el mise en plat, como dicen. Voy a utilizar pepino, tomate, apio que le va a dar muchísima frescura, voy a utilizar piña que le va a dar un toque también bastante fresco, la cebolla morada, claro, y también voy a utilizar un chile serrano. Voy a partir fino mi cebollita morada. ¿Se fijaron la técnica? ¡Ojo! Que quede finita para que le dé sabor y el tropezón no sea muy fuerte, que a veces eso no nos agrada mucho. ¿Qué me falta? Un poquito, un toque picante y eso se lo vamos a poner con serrano en rodajitas. Y pues ya eso va a ir a gusto de cada quien. ¿Qué tan picante quieres tu cóctel? Que obviamente este pues lo vamos a compartir con varias personas, ¿verdad? Vale. Vamos a agregar un poquito de salsa de tomate. Para darle ese toque coctelero. Muy bien, la ponemos por acá. Le vamos a agregar un poquito de pimientita. Vamos a sazonar. Vamos a agregar sal. Ahí con eso. Ya después rectificamos. Y vamos a agregar los demás ingredientes. Pepino. Tomate. Y apio. Que el apio le va a dar una frescura tremenda. Si tienes jícama a la mano, le puedes poner jícama también en cuadritos chiquitos. Y vas a ver qué textura le va a dar. Vamos a agregar piña. Que la piña está fresca. Está riquísima. Se me está haciendo agua en la boca. Y ahora que ya tengo todos los ingredientes. Con el mismo limón. Te digo que yo le tiré jugo para que no sea muy macerado. Para que no quede demasiado ácido. Con el mismo limón. Se van a macerar todos los demás ingredientes. Los dejas un poquito aquí. ¿Quieres hacer esta receta? ¿Quieres buen marisco? ¿Quieres marisco que está de buena calidad? ¿Al mejor precio? Es más, seguramente has comido de marisco o pescado del mariscal. ¿En algún restaurante pediste alguna vez un pescado? ¿Pediste alguna vez un marisco? Yo creo que la mayoría de los mariscos que se consumen y se producen... No se producen, perdón. La mayoría de los mariscos que se consumen en la región... Son de la presa. Son de la presa. No, la mayoría de los mariscos que tú consumes en un restaurante de la región... Vienen de los refrigeradores del mariscal. Así que, pues, quédate con la confianza que vas a encontrar. La mejor calidad, el mejor precio. Aquí está apareciendo la dirección para que los busques. Ahora voy a sazonar esto con una mezcla que tengo aquí de salsa... Tipo inglesa y jugo sazonador. Porque, pues, a final de cuentas, estamos haciendo algo que es entre un cóctel, entre un ceviche, pero también una especie de michelada. Ahorita vas a ver por qué. Y le voy a poner un poquito de cilantro que tengo aquí, este... Nada más cortadas las hojitas, para que también le dé bastante frescura. Esto se va a macerar. Y de aquí, bueno, le puedes agregar mil cosas como yo. Que me voy a traer un pulpito para darle todavía más. El pulpo ya lo encontré cocido. Lo compré rápido. Voy y vengo. Bien, pues, ya estoy de regreso. Ya tengo aquí pulpo. Un cuartito de pulpo compré. Mira, 255 gramos. 50 pesos, bastante cordial. El pulpo ya cocido, ya no vas a batallar. Está bastante a gusto. Puedes comprar como este que yo compré, que es un gramaje pequeño, o puedes comprar el pulpo completo, que también puedes hacer a las brasas, que luego haremos en otra emisión. Bueno, fíjate cómo ha crecido este coctel. No sé cómo le llames. Coctel, ceviche. Ahí está. Y ahora sí, voy a utilizar este jugo que te digo de tomate con extracto de almeja. Bueno, pues, ya lo tenemos prácticamente listo. Voy a probar. Qué lástima que tengo que hacer esto yo. Lo voy a escarchar. Y ahora sí, estoy listo para servir mi platillo del día de hoy. Ya que lo tienes listo, lo dejas refrigerar un poco para que esto esté bien frío. Y ahora sí vamos a servirlo. Cuidado para no echar a perder el escarchado. Mira nada más, qué chula. Y ahora sí. Súper rendidor. ¿Cuántos de estos nos saldrán de esto? Yo creo que aproximadamente unos cuatro cocteles bien servidos. Fueron dos cucharones de marisco. Listo. ¿Qué tal? ¿Te gusta, no? Esta receta llegó aquí por cortesía de Tacostao. Un taco callejero con estilo y pescadería El Mariscal. Y ahora, pues, llega el momento. ¿Qué más disfruto? Que es el del probete. Mira nada más. Y para darle un poco más de alegría, coronamos con un cerradito. No te olvides de seguirnos en redes sociales. Aquí abajo, dale un clic en suscribirte. Para que estén muy pendientes de las recetas del sabor de flip. Salud. Gracias. 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 Gracias.